Y ahora, y ahora, y ahora, y de la vera, de la vera, de San Juan, su vida, su vida, su vida. Les texilles tots ten pop, us volíem convidar. A dos hores de sabadell que vingueu tots a cantar. Agarro ti, agarro tan de la vera, de la vera, de la vera, de San Juan.